Tenemos que pensar en proteger al mundo entero y regresar a algún nuevo tipo de normalidad. La cifra de 41 fallecidos en tres días es sumamente preocupante. En todo el mundo, el 2020 estuvo marcado por la pandemia del coronavirus. Y Paraguay no fue la excepción. En Yacyretá entendimos que este año debíamos centrarnos en fortalecer el sector de salud pública. La pandemia, lejos de paralizarnos, nos impulsó a trabajar con más energía en favor de quienes necesitan. Cumpliendo las indicaciones del Gobierno Nacional, hemos entregado equipos de última generación, nunca antes visto en el sector público, en numerosos hospitales. Contribuimos para la ampliación de atención en hospitales de referencia como el Instituto de Cardiología, a cambiar la realidad sanitaria como en Itacurubí del Rosario, con hospital equipado y mejorado después de 40 años. Hicimos posible que aregüeños vuelvan a nacer en su ciudad después de 21 años. Donamos consultorios móviles totalmente equipados con terapia intermedia para la atención de casos respiratorios. Dotamos de equipamientos al personal de Blanco, acondicionamos albergues en zonas vulnerables, aportamos a los consejos de salud de las áreas de influencia de la entidad y donamos fondos de la entidad y funcionarios al Tesoro Nacional, direccionados al Ministerio de Salud. Hay tantas otras áreas donde la entidad nacional adquiere un rostro humano, se viste casi con un guardapolvo y es lo que necesitamos hoy en día para salir adelante. No hemos dejado de lado otras acciones sanitarias y así iniciamos el año con campañas y mingas ambientales en la lucha contra el dengue. Dimos soporte a la realización de cirugías reconstructivas que cambiaron vidas a través del programa Ñamuatiró, que benefició a centenares de pobladores de todo el país y se desarrollaron en Itapúa y Misiones. No podía estirar nada, no podía alzar porque me molestaba y ahora gracias a eso voy a poder ya hacer. Gracias a este día entero por la prender pedido más en Itapúa, mediante el cobre de la mujer y la operamos a hacerle a ese bebé. Instalamos unidades de salud familiar, se proveyeron e instalaron equipos en un nuevo centro de hemodiálisis en Misiones. Y ante la notable bajante del río Paraguay, han trasladado a Asunción seis motobombas para apoyar a la ESAP en el trabajo de abastecimiento de agua potable. Aportamos el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, con la instalación de numerosas plantas de tratamiento de agua potable, que benefició a pobladores de todo el país. Gran parte de ellos nunca habían contado con el servicio. Con la cuarentena impuesta, muchos compatriotas no tenían acceso a la alimentación básica. Es así que distribuimos más de 30.000 kits de alimentos básicos no perecederos para garantizar su sustento. Pero sabemos que el sustento se asegura con la producción propia de rubros de consumo y renta. Así, entregamos recursos para el financiamiento del programa Ñemit 4.0 en Itapúa, para la preparación de suelo, semillas, herbicidas y hasta animales menores para su cría de doble propósito. En Misiones, además de esto, se ha fortalecido la producción avícola, porcina y hortícola a más de 5.000 familias organizadas. Invertimos en la instalación de invernaderos con sistema de goteo para mejorar el rendimiento agrícola. Además, en todos los demás departamentos del área de influencia, fortalecimos la producción de pequeños productores pecuarios, con la capacitación, distribución de balanceados, sal mineral, vacunas, vitaminas y kits veterinarios. Hemos apoyado a los apicultores y en especial a los pescadores, con la instalación de modernos centros de acopio, totalmente equipados que podrían ser también centros de venta y de gastronomía. Organizamos feria de venta de productos en distintos departamentos para evitar la intermediación. Pero somos conscientes que un productor aislado no puede tener una alta rentabilidad. Por eso, y seguros de que la inversión en infraestructura trae trabajo, crecimiento turístico, comercial y productivo, hemos realizado la pavimentación de numerosos caminos a ciudades antes totalmente aisladas, como Corateí y Yabeburú. Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. En medio de las urgencias, no dejamos de lado el apoyo a los estudiantes. A muchos de ellos financiamos su capacitación para su perfeccionamiento. Acondicionamos escuelas y universidades. Hemos entregado 15.000 pupitres al Ministerio de Educación para su distribución en zonas más carenciadas. Seguimos financiando becas para cerca de 4.000 estudiantes universitarios de Caazapá, Misiones y Tapúa y Ñembucú, que los convierte en profesionales capaces de mejorar su calidad de vida y las de sus familias. Con el programa Becas Universitarias, implementamos en el país el primer proyecto de retorno social, donde los becados retribuyen pago de sus estudios con servicio a la comunidad. Las acciones sociales a través de la entidad binacional Yacyretá son diarias y de gran impacto, ayudando a las personas insolventes al acceso a medicamentos, artefactos médicos, lentes, ayuda agropecuaria y cientas de actividades que nos acercan más a la gente. En Yacyretá, producimos energía en consonancia con la naturaleza. Impulsamos la reforestación en varios departamentos, con campañas de plantación de miles de árboles nativos. Procreamos y rescatamos animales en vías de extinción de nuestra reserva y repoblamos la fauna íctica, con alevines cultivados en nuestras aguas, de donde cada vez fluye más energía. Hasta noviembre de este año, hemos producido 13.603.990,4 megawatts y el 1 de octubre pasado, Yacyretá registró el récord de suministro de potencia y energía al Sistema Interconectado Nacional Paraguayo. Este consumo histórico se logró gracias a la instalación de la línea de 500 KV, puesta en servicio en diciembre de 2019 y que nos brinda la soberanía energética de disponer del 100% de la energía que por tratado nos pertenece. Ante la bajante del río y en trabajo coordinado con otras instituciones, la esclusa de navegación permitió hasta noviembre de este año el transporte de más de 1.600.000 toneladas de diversos productos. Para asegurar la producción energética por 30 años más, hemos iniciado el reemplazo de tres turbinas dentro del parque de unidades generadoras. Trabajo llevado a cabo por los técnicos de la entidad binacional Yacyretá. Pero el caudaloso río Paraná parece querer dar cada día más. La historia del país cambia con el inicio de la maquinización del brazo Añacuá. La obra energética más emblemática de la era democrática que permitirá la instalación de tres turbinas más, generando un 10% adicional de energía con un ahorro de casi el 50% de lo presupuestado por administraciones anteriores. En un 2020 marcado por la pandemia, el inicio de estas tareas reafirman un hito histórico en la tarea del Gobierno Nacional y su compromiso de seguir desarrollando el país, creciendo por y para nuestro pueblo, convirtiendo energía en acciones sociales comprometidas con el Paraguay de nuestra gente. Yacyretá. Mucho más que una hidroeléctrica.